Lo que vas a ver en este video te va a dejar con la boca abierta. Cuando termines de ver este datazo, no te olvides de darle me gusta y suscribirte para más contenido de Canal IP. Estamos aquí con nuestro instructor de hoy día, John Castro. ¿Cómo estás, John? Hola, ¿qué tal, Mario? Muy bien. Les cuento que John es director de la Escuela Caramba Si. Cuéntanos, John, ¿cómo empezó tu interés por las danzas de la costa? Bueno, así como todos los que nos están escuchando, mi interés por las danzas de la costa comenzó en realidad gracias a esta iniciativa que tuvieron mis papás de matricularme a una serie de talleres de vacaciones útiles, a lo que estoy seguro esto también ha sido. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y así fue que desde los siete años empecé a practicar folclor. Y bueno, ahora, además de mi carrera profesional, forma parte también de mi vida. ¿Y qué necesitamos para bailar estas danzas? Bueno, necesitamos primero identificar el ritmo de cada una, el compás de cada una y sobre todo una buena actitud. ¡Perfecto! Entonces con eso nos vamos a entrenar. Claro que sí, acompáñame. ¡Vamos! ¡Genial, John! ¿Cuál sería la primera lección de la polca? Lo importante con la polca también es identificar el beat, el ritmo, el golpe que tiene la polca, que es diferente al del vals. La polca solamente tiene dos golpes. Uno y dos. Lo vamos a identificar también con palmas. Ya, por favor. Parece monótono, pero en realidad los arreglos musicales que tiene la polca, sea el cajón, las castañuelas, diferentes instrumentos que acompañan la polca, la hacen muy sabrosa en realidad. Ahora esto lo vamos a trasladar a nuestros pies. ¿Cómo? Vamos a colocar el pie derecho e inmediatamente colocamos el pie izquierdo. Nada más. De esta manera. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Como si quisiera avanzar sin avanzar. Porque estoy aguantando. Y el mismo golpe, eso que tú escuchaste, plan, plan, en tus manos, lo estás haciendo con tus pies. Ajá. Muy bien. Ahora vamos a incluir una variante con lo mismo. Mira. Sin irnos del beat. Así. Voy a adelantarme. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. No se levanta mucho el pie. Así es. No se levanta mucho el pie. Así es. Y con este paso, tú vas a poder hacer todas las variantes que quieras. Siempre dos golpes. Porque es un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Y sigues. Y sigues. Y sigues. Y sigues. Increíble. Encantado. Estás bailando polka. ¡Guau! Es mi primera vez bailando polka. Muy bien. Muy bien. Genial, John. ¿Cuál sería la siguiente lección? Lo siguiente es entender que como tampoco la polka se baila solo con los pies, sino también utilizamos el cuerpo y bailamos con una pareja, la pareja hace exactamente lo contrario utilizando sus pies que nosotros. Eso quiere decir que si nosotros hemos marcado, por ejemplo, con derecha y luego izquierda, nuestra pareja, la chica con la que vamos a bailar, tendría que marcar, cuando nosotros marcamos la derecha, ella tendría que marcar la izquierda. La izquierda. Exactamente. Pero para eso necesitamos colocar igual nuestro cuerpo. ¿Cómo? De igual manera, como si cogieras la cintura de la chica, vas a colocar tu brazo para que la chica coloque exacto. Y como si la chica estuviera frente a ti, ¿ok? Entonces tú vas a marcar un, dos. Un, dos. Un, dos. Tú quédate ahí. Eso. Sigue tú. Muy bien. Ah. Esto es espejo. Ta. Ta. Muy bien. Si tú marcas derecha, ella tiene que marcar la izquierda. Eso. Muy bien. Ahora vas a hacer el paso que hicimos hace un rato. El de marcar hacia adelante. Si tú marcaras hacia adelante, ella tendría que marcar... Hacia atrás. Hacia atrás. Ta. 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 Así es. Ta. 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 Bien. Ta. 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 Bien. Ta. 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 Bien. Ta. 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 Bien. Ta. Lo que pasa es que si van a bailar así, tienen que hacerlo frente a su pareja y hacer exactamente lo contrario. Muy bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. John, ¿cuál sería la primera lección? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el beat, el ritmo del vals. Vamos a hacer... Tan, tan, tan. Tan. Tan, tan, tan. Y ahora lo que vamos a hacer es trasladar eso a nuestros pies. Primero, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a colocar nuestro pie derecho. Vamos a comenzar con el pie derecho ligeramente en diagonal hacia atrás. Ta. 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 Y vamos hacia adelante. Nuevamente. Ligeramente hacia atrás. U. Y adelante. Así es. Otra vez. Y lo hacemos. Ta. 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 Eso. Ta. 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 Bien. Ta. 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 Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Increíble. Y así sucesivamente. Este es el paso básico del vals. Perfecto. John, ¿cuál sería la segunda lección del vals? Este baile es un baile de pareja. Por lo tanto, se baila con otra persona, con una dama. Nosotros los varones, en este caso, recibimos a la dama de esta forma. El brazo derecho deberíamos colocarlo como si la recibiéramos, como si cogiéramos su cintura y el brazo izquierdo como si recibiéramos su mano. Ella colocaría su mano acá. Entonces, haríamos... Ta. 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 Eso. Pa. 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 Ta. 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 Eso. Ta. 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 Eso. Ejejejeje. Y de a poco vas también tú soltando tu cuerpo, ¿no? La idea es ir llevándola, ir soltando el cuerpo. Ta. 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 Cada uno, naturalmente, le va a poner su propio sabor, su propio swing. Y eso es muy importante en el baile. Perfecto. Increíble. Me ha encantado. Muchísimas gracias, John. No, no hay nada. Es la primera vez que bailo polka y me ha encantado. ¿Qué le dirías a las chicas y los chicos que están viendo ese programa y quieren empezar a bailar danzas de la costa? Muy bien. Todos los bailes de la costa son importantes que ustedes los conozcan, sobre todo si es que viven aquí en la costa. Y si no viven en la costa, también deben de conocerlos. Lo más importante es buscar información sobre nuestros bailes tradicionales. Entre ellos tenemos al vals y a la polka que hemos visto el día de hoy. Está la marinera en todas sus variantes, ¿verdad? O sea, primero hay que aproximarnos a conocer cuáles son esos ritmos. Y si queremos incursionar y hacer más cosas, bueno, vayamos a cualquier escuela. Pueden venir aquí o allá o a donde sea, pero lo importante es hacerlo. Muchísimas gracias, John. ¿Y qué frase nos dirías para recargarnos de energía? Por supuesto. Y tú lo sabes, a los bailarines... Nada nos para. Muchísimas gracias, John. Espero verte pronto. Chao. ¡Qué buen episodio! Si te pareció útil esta información, compártela con todos tus conocidos. Estoy seguro que les será de mucha utilidad. ¡Nos vemos!